todos están disponibles miren hay más toretes va que vaca está preñada miren ya anda bien adelantada estos toretes ahí va a dar el precio el ver a esa vaca que sale atrás está preñada está preñada la mayoría de estos toretes son guir para el que ande buscando allí mire este toretes guir pues aquí hay varios hay dos vacas ahí están dos vacas preñadas y una nodilla verdad y están dos toros están dos toros este ya trabaja mire 100% ya trabaja verdad si es que pues el que los quiera venir a ver los puede venir a ver amigos aquí a san rafael oriente se les manda la ubicación pues y así llegan directamente a donde está el ganado aquí como les digo hay dos vacas preñadas y una nodilla y de allí la mayoría bueno hay dos toros que ya saltan ya trabajan y la mayoría son toretes todos estos miren son toretes para la nodilla esta que sale al lado derecho es la que está preñada ahí va miren está preñada y anda bien adelantada miren como siempre lo sigo diciendo es bueno venir a ver el ganado aquí al corral es bueno porque así ven si les gusta el que dicen o si les gusta algo otro pues se hace el trato con el otro así es que por eso es bueno a venir a ver siempre el ganado a los corrales donde lo están vendiendo y pues como siempre va dándole las gracias a todos los que me ven los vídeos los que me apoyan siempre verdad se le dan las gracias pues y el que no está suscrito ahí espero que me regale una suscripción verdad ahí están vean este como les digo ya trabaja hay varios hay va toretes varios varios ese miren también vean son dos que ya trabajan así que está por acá voy a ir dejando este vídeo allí va espero sea de su agrado pues cuídense los vemos hasta la próxima amigos allí con más contenido verdad este de diferente va no sólo de ganado de todo un poco cuídense así que ya está bien